no están normales y dirías son los que están encima de la de la torre porque hay unas torres como de antenas pero no se ven como si fueran las las de los aviones pero vienen una hasta abajo no sé si le alcanzas a ver una que brilla mucho y las siguientes son una dos tres cuatro cinco ya la viste ah ah una hasta abajo no sé si le alcanza a saber una que brilla mucho hace no sé cuánto tiempo hace no sé si hace uno de los otros años atrás es un pepiburador aquí en esa dirección se paró una madre también que te da tres luces como rayos se fue esa madre se desaparece para la tierra y y